Vamos por Ignacio Santiago Salas, el equipo de San Fabra que logró una gran victoria de hoy. A ver Ignacio, un partido en el que arrancamos ganando. La verdad que un partido que se arranca con la revolución es altísimo por el entorno, bueno ya pudieron ver lo que era, mucha gente, un entorno muy lindo para el Józico, es espectacular. Y bueno, nosotros pudimos arrancar ganando y terminar así, fue difícil, pero bien. Sí, ganando, decía, llegando a un momento justo cuando el Lima estaba muy tenso en un clásico, después se lo vio muy agiladito, se lo fue muy bien trabajado en la defensa, subió en lo que ya se manifestó en los tiempos, un partido universitario que sabía, se ha dado tiempo para estar de contragolpe y estar de contada de una boca estera. Sí, la verdad que los chicos universitarios no paraban de intentar todo el partido, fue un partido muy leal, eso es lo que me duele un poquito, que por ahí los árbitros pusieron un poco de condimento, que dentro del campo no existió porque no hubo ningún palo de destiempo, ni nada fuera del partido normal. Por ahí yo sé que el entorno es difícil porque la gente de este deporte no está acostumbrada a esto, menos los árbitros, pero bueno, estaría bueno que... y que sirva como experiencia para la profesión que haya un poco más de calma, porque este entorno sería hermoso. Por supuesto. Yo no estoy de acuerdo contigo, y el final fue lamentable porque termina siendo esta, pero vos decís, ¿no? Caldear un ánimo que no ha abierto en la calle, eso es lamentable. Sí, la verdad que sí, hubo un par de exigentes un poco desagradables, pero bueno, ya está, lo importante es que pudimos sumar, es que el equipo sigue creciendo, que tuvimos un inicio de torneos muy duros contra los clubes de arriba, con los históricos del toque de Buenos Aires, pero bueno, hoy había que ganar para empezar a reafirmar lo que veníamos haciendo bien, y se pudo. De afuera es fácil, no es un tema de adentro. Después de esos dos goles, uno atrás del otro, que se copiante, y se encuentra la diferencia, ¿qué lectura hicieron que Garrafo habló en el segundo tiempo para decir, bueno, muchachos, tengan cuidado con esto, y lo que entendés que terminó siendo lo que se pudo cumplir entre la cancha para quedarse y justificar la victoria? Creo que más que nada hablamos de la calma, de hacer lo que nosotros sabíamos, el plan que habíamos ideado, y que venimos trabajando desde el inicio del torneo, y nada más que eso, confiar en nosotros y en nuestro desempeño, nada más. Y un incentivo importante, ¿no? porque si le ganan dos horas, pero nosotros o no, no habría que importar más. Y la plana, con el riesgo de materias, con el consejo de San Marcos, pero Juan Pablo, con el riesgo de materias, Y lo único que fundamental, es que estoy viendo que tienen varias chanzas para convertir en los partidos ustedes, y que esta vez es como que el esfuerzo se capitaliza, y se lo ganan. Creo que los chicos de la Uy viene muy bien, me viene haciendo un muy buen torneo, ellos arrancaban el torneo a la revés que nosotros, empezaron jugando con los equipos que tenían que jugar, y realmente ganaron, es muy difícil eso. Y nosotros, ahora no viene eso, vamos a ver cómo reaccionamos, dimos el primer paso bien, pero bueno, vamos a seguir. Por lo menos demostrar que se puede, que el equipo se está comenzando, a hacer esa hegemonía, como se necesita, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estamos ya encontrando el rumbo, y bueno, contentos por esa. Felicitaciones a la victoria. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.